La batalla se ha ganado, pero la guerra entre el bien y el mal no se ha decidido para siempre. ¿Sería demasiado ingenuo de nuestra parte creer eso? De hecho, es difícil no recordar la fiesta del funeral de Darth Vader cuando se observan las señales recientes de que la narrativa se está desmoronando. Si lo estás buscando, las buenas noticias están en todas partes ahora mismo. Entonces, es hora de la fiesta de Bailenwock, ¿verdad? Bueno, agárrate a tu sable de luz, joven padawan. Esta batalla aún no ha terminado. El vuelo del Fénix les comparte el video. La batalla se ganó, pero la guerra continúa. Verás, los posibles controladores sociales aún no han renunciado a la lucha, y algunas de las reversiones de las restricciones que están ocurriendo en este momento podrían ser parte de un engaño que, de hecho, están fomentando su agenda de control. Diferentes personas tienen diferentes nombres para este engaño. Lo llames como lo llames, el concepto no es difícil de comprender si sabes cómo operan los poderes que no deberían existir. En pocas palabras, el peligro es que si las autoridades empiezan a relajar los controles draconianos que han puesto en marcha, la población podría creer que ha ganado. Que se acabó. Que puedan dejar de preocuparse. ¡Hurra! Es hora de la fiesta de Bailenwock. Hasta que leas la letra pequeña, eso es. Tendrías que persistir más allá del titular y la charla inicial de la cobertura de la historia por parte de los mensajes para descubrir que este no es el final de la batalla. Mientras tanto, el verdadero trabajo de cableado de la infraestructura del estado de bioseguridad puede continuar tras bambalinas, sin obstáculos de la oposición de los antiguos activistas por la libertad. Lamentablemente, no se necesita mucha imaginación para ver cómo este tipo exacto de operación de distracción se puede usar en cualquier cantidad de situaciones para adormecer al público y que baje la guardia en un tema clave de la agenda. Para los duros de pensar, siendo claros en lo que estamos diciendo aquí. Los éxitos, por pequeños y fugaces que sean, siguen siendo cosas positivas. Deben celebrarse y alentarse. Pero no a expensas de nuestra eterna vigilancia contra las fuerzas de control. Sabemos que está ocurriendo un cambio de marea en la opinión pública en este momento y los títeres políticos están trabajando muy duro para demonizarlo, o huir de él, precisamente porque puede representar un momento de toma de la bastilla para un verdadero movimiento llamado libertad. Y podemos influir directamente en la comprensión del público de estos eventos. Según el metafísico austriaco Rudolf Steiner, la tarea de la humanidad en esta época es comprender la relación del bien y del mal. Especialmente, la elección humana entre el bien y el mal, y el desafío del mal para hacer a la humanidad más consciente de la conciencia del espíritu. En nuestra era actual, debemos experimentar las contrafuerzas negativas para avanzar hacia un mayor desarrollo. Steiner afirmó que las fuerzas del mal existen en el mundo para que la humanidad pueda, en el momento apropiado, irrumpir en una vida del espíritu. La presencia de las contrafuerzas le da a la humanidad la oportunidad de comprender mejor la condición humana, así como las condiciones de vida en este dominio terrenal. Al tener cierta comprensión de la intención de las fuerzas opuestas, una persona está mejor preparada para continuar su propio viaje. Es decir, cada uno de nosotros puede aprender de nuestros encuentros con fuerzas negativas. Podemos tomar estos encuentros como una oportunidad para conectarnos más fuertemente con nuestra propia fuerza de voluntad. En palabras del filósofo Sergio Prokofiev Además de trabajar intensamente sobre uno mismo, especialmente en lo que respecta a erradicar la falsedad de cualquier tipo y todos los aspectos del miedo, junto con todas las inclinaciones manifiestas y secretas hacia el materialismo, se requiere algo diferente, a saber, un trabajo conjunto de los seres humanos en el ámbito social, que se basa en principios espirituales. Al abogar por la unión de personas de mente espiritual, no es nuestra responsabilidad preocuparnos por aquellos a quienes Steiner llamó los sin alma. En lugar de dejarse llevar por la influencia de tales personas, con sus energías de baja vibración, es más beneficioso para una persona transformar su entorno inmediato en una energía más armoniosa. Otra forma de decir esto es que la presencia de la negatividad debe transmutarse en algo que no sea negativo ni contraproducente. Esto es similar a un procedimiento alquímico. El siglo XXI es una época de transformación, en la que tendremos que enfrentar nuestras sombras y lidiar con ellas. Sin este reconocimiento y limpieza, seremos dominados por las fuerzas del estancamiento. Más tarde, cuando se haya logrado esta catarsis o limpieza, podemos pasar colectivamente a una etapa de transmutación donde lo negativo se transmuta en fuerzas constructivas. El espíritu de nuestro tiempo, por lo tanto, es uno de transmutación y transformación. Y hasta que se transmuten las contrafuerzas, no hay una transformación real o duradera. Esta transmutación de lo negativo sombra es el leitmotiv de nuestra época, y no puede hacerse sin pasar por el valle la desombra de la muerte experimental y, sobre todo, comprender tanto las fuerzas de la negación como las del desarrollo. Como escribe el autor Terry Broadman. Al decir esto, inmediatamente nos encontramos con una paradoja, porque necesitamos reconocer que sin la resistencia que estas contrafuerzas oponen a nuestro desarrollo, no sería posible la libertad humana y, por lo tanto, en última instancia, tampoco la posibilidad del amor. Ningún gran drama, especialmente el gran drama de la historia de la humanidad, es posible sin el desafío de las fuerzas de la oscuridad dentro de nosotros. Al arrojar luz sobre las fuerzas que se oponen a la libertad humana, también podemos ver que, paradójicamente, son estas mismas fuerzas las que hacen posible la libertad. Y, sin embargo, necesitamos obtener esta comprensión para que podamos saber a qué nos enfrentamos. Las contrafuerzas entrópicas intentan controlar y gestionar el pensamiento humano y las narrativas culturales a través del materialismo árido. Las fuerzas de la limitación, la indiferencia, la lógica racional y el consumo, por ejemplo. Tales fuerzas áridas buscan restringir y contener el pensamiento humano limitándolo al dominio físico. Es decir, por negación y negación del trasfondo metafísico de la vida. Una visión del mundo que no reconoce conciencia espiritual o inspiración genuina más allá del reino material. Se puede decir que tales fuerzas contraevolutivas desean asegurar que la humanidad permanezca en el nivel del ego inferior, es decir, nuestro yo cotidiano de nivel básico, gobernado por pasiones, posesiones, promesas y pseudo-verdades. Ya hemos visto cómo la vida moderna está plagada de materialistas egocéntricos preocupados sólo por sus placeres y ganancias físicas. Es el papel de los individuos despiertos ayudar al inconsciente a volverse consciente. Las fuerzas entrópicas pueden considerarse como fuerzas de obstáculo. Por diversas razones, no han cumplido con su potencial de desarrollo. Han vacilado en su camino y, por lo tanto, se han quedado a la vera del camino. Y como criaturas al borde del camino, obstaculizan e interrumpen a todos los demás vagabundos y caminantes en el camino. Se puede decir que pertenecen a nuestro reino pero ya no están en nuestro camino de desarrollo. La expresión del espíritu-conciencia es una fusión, y el ser humano es el recipiente, tanto el receptor como el portador. Ser el portador de lo que también está más allá de lo físico significa también que la persona necesita fortalecer su mundo interior, su entorno interior. Una persona completamente exteriorizada está demasiado apegada a los eventos e influencias del mundo material, y esto puede convertirse en un obstáculo. Debe haber suficiente capacidad dentro de cada persona para ejercitar imaginaciones creativas internas para que las inspiraciones recibidas tengan un recipiente, un espacio protegido, en el que gestar antes de la expresión externa. Un nuevo mundo puede llegar a existir, pero debe venir a través del ser humano y no ser forzado sobre él. Por eso se dice que un nuevo mundo nace en lugar de construirse. Las acciones externas pueden ser las de construir, pero los impulsos iniciales nacen desde adentro. Es así como las influencias metafísicas pueden entrar en el dominio de lo físico, a través de individuos receptivos. El acto de transmutar fuerzas contrarias en constructivas requiere que la humanidad pase de un lugar de dominio externo, bajo el dominio de influencias externas, a espacios de receptividad interna a los impulsos inspiradores. En esto, se puede decir que el proceso de transformación es uno en el que el inconsciente se vuelve consciente. Somos el vuelo del Fénix alcanzando fractales de luz. Comparte y suscríbete. Comparte y suscríbete.